Entonces gente, miren que el día de hoy estamos aquí porque vamos a abrir estos sobresitos de acá Porque ahora nos dieron los puntos de división rival Entonces vamos a ver pues, que nos toca Lo que tengo pensado es abrir este de 150 una vez Que la verdad sé que me va a tocar una completa basura Pero pues, para la anécdota Y luego no sé si voy a abrir este Aquí está mi bayac porque quiero sacar a bayac, no son los mismos sobres Pero entonces no sé por qué Si conviene abrir uno de este O conviene abrir tres de estos Lo que voy a hacer es uno de estos y voy a abrir tres veces este Y así se me van a complicar Bueno, ahorita vamos a ver cómo estamos los puntos Primeramente vamos a empezar por este Abrimos este Le damos en abrir Y ojalá que me salga un extremo derecho Por favor, un extremo derecho Abrir Y yo creo que siempre camina, ¿no? ¡No caminó! Un portero ¿Un portero? ¿Cómo me va a dejar un portero? ¿Un portero? No Una completa basura, amigo Ok Vamos a darle Abrir de una vez este O seguimos con este Miren, para que vean vamos a abrir Este vamos a abrir una vez Le damos en abrir Abrir Y vamos a ver que nos toca por acá Caminó Caminó, señores Caminó de la Champions Lateral derecho Yo pedí lateral derecho Del PSB No 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 ATC Sus cien dos mil monedas Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Y ahora Vamos a darle a abrir A este de 1500 Sé que no me va a tocar nada Pero es por la anécdota Ok Te la damos en abrir 3, 2, 1 Ni va a caminar Si caminó De la Champions MCD Del Real Madrid Oshameni Ok ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No vale ni un millón de monedas ¿Qué? Pero como ven que sale aquí Las flechitas No sé si es que Este va a ser su GRL O va a subir Porque como Elemento de la Champions De que ganó el Madrid Y todas esas cosas No sé Qué es lo que va a pasar ahí Ok, todavía me quedan mil puntos Entonces por mil puntos ¿Qué más puedo reclamar? Nada, no Entonces vamos a abrir Uno de este Y uno del otro Y así Vamos a ver Que nos va a tocar por acá No va a caminar Porque caminaron dos ¿Qué les dije? Nos tocó Rivera De Orlando City Rivera De Puerto Rico De la MLS Y es que yo quiero A Salah, señores También está Kroos Pero a Kroos yo lo tengo En MCD En MCD, perdón A Lava A Lava Y salió lesionado Miren, les voy a dar Porque sé que aquí Me va a tocar Algo bueno Miren, ¿qué me va a tocar? ¡Ni siquiera caminó! Pau Torres ¿Saben qué es lo bueno? De que De todo esto que nos está saliendo Creo que con esto Puedo llegar A las 100 mil A las A 100 millones de monedas Quiero ver Quiero ver si puedo llegar O no puedo llegar Al mercado Vámonos al mercado Vamos a empezar a vender Porque quiero llegar A las 100 millones de monedas A mis jugadores Tenemos A este Zidane Bajó mucho de precio Demasiado de precio Bajó Ok, vamos a ver ¿Qué vamos a poder vender Por acá? No, ya le ha subido de precio Antes estaba más barato Cancelo Se mantiene Valverde Bajó de precio Blanco Subió de precio Ok Y no hay ni uno Que pueda vender En rojo Ok Está Este si le vamos a dar En vender de una Con este Necesito vender Como 4 jugadores De esos Para poder llegar ¿No? Ahorita vamos a confirmar Ok Vamos a vender ese Vamos a vender este otro Porque Si Lo vamos a vender Porque delantero No necesito No necesito nada No necesito nada Vender No sé si lo estoy haciendo Pues Que se vaya Que se vaya Que se vaya Ahorita vamos a ver Si podemos llegar A las 100 millones Perdón De monedas ¿Qué otro podemos vender Por acá? Molina Molina No No hay rango rojo Y este que no lo había vendido ya ¿O es otro? No lo vendí bro Espera que lo había puesto a vender Bueno Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que a veces nadie lo está comprando No Está más o menos ahí Pero ¿Dónde está el otro? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Me quité Nada Me faltan mucho Para poder llegar A las 100 millones de monedas ¿Qué es lo otro? ¿Puedo vender por acá? No quiero vender A saliva A saliva Mira aquí está Esto Todo esto está en robo Mira Vender Vender Confirmar Vamos a ver Vamos a ver Ya se me vendió por ahí arriba Vamos a vender ¿Cuál otro vendemos por acá? Si da bien barato Todo esto si lo vendo No, no llego No llego Ok Lo que vamos a hacer Es que creo que aquí Tengo unas gemitas Para abrirnos Tengo 3000 gemas A ver ¿Qué sobres puedo abrir De la tienda también Para ver ¿Qué puedo sacar? Quiero Abayak Pero Un sobre Vamos a abrir un sobre De esta A ver Que nos toca Se la damos En 3, 2, 1 Y va a caminar Amigos ¿Por qué no me camina? Bueno Ah Pero me dio 120 monedas Eh Ok 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 Y pura basura No me da nada Bueno señores Y otro sobre Puedo abrir por acá Yo me estoy en directo Vamos a abrir uno de Capitanes Creo que Capitanes Puedo abrir uno ¿No? Hay 50% Off Aquí está algo gratis Yo quiero monedas Dame monedas Si me das a Sergio Ramos Me conformo con Sergio Ramos Ni camino 2000 monedas Nada más Acosta Y Quiero ver Este de aquí Vamos a abrir No puedo dar nada Pero pues bueno Dame a A Cruz Y yo me conformo No Bueno monedas A Morata Si fuentes A cuantas monedas llegamos Llegamos Uy Estamos cerquita Por aquí Quiero que En el evento De los rivales Aquí Creo que puedo Intercambiar Unos sobrecitos Parece Parece Se me volvió a activar Y aquí No Aquí no puedo intercambiar Nada Pero en este Creo que si puedo intercambiar Unas monedas Acá en este ¿Cuánto vale el sobre Este? ¿Vale 100 o 150? Vale 100 Perfecto Me queda Puedo abrir 3 de estos Pero aquí no me dan monedas No O si me dan Nada Pero no me dan nada bueno Un dudek Dos dudek Tres dudek Cuatro dudek Oh Ahorita también voy a ver Si puedo subir de rango A Neuer Con un dudek Me la voy a jugar Me la voy a jugar Juegan el mismo equipo Donde juega bien Dame dudek Dame dudek Dame dudek No me dio dudek No me dio nada Señores No me dio nada Ok Entonces ahora si puedo llegar A 100 mil monedas Mira Pero miren Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a ir aquí Donde dice Klug Vamos a ir donde dice Neuer Ey esperame ¿Y Neuer también va a subir? También va a subir Su RL Va a subir Rudiger también Ok Detalles ¿A cuánto va a subir? Ok 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 Entonces vamos a dar ruida de rango Y como podrán ver Tengo varios dudek Entonces necesito dos Para poder subirlo ¿No? Pero ahorita yo me la voy a jugar Y simplemente voy a intentar con uno Así de que vamos a ver Si fracasamos en el intento O pues nos va bien Así de que se la vamos a dar En 3, 2, 1 ¿Qué no va a tocar? Espérenme Voy a poner a grabar aquí En el otro teléfono Para poder subir un short Y grabar ahí Ahí está Ok Perfecto Entonces voy a poner aquí A saber si con un dudek Puedo subir De rango a Neuer Porque aquí la probabilidad Está 50-50 Así que un sí o un no Así que vamos a ver Si fallamos épicamente Se la damos entre 2-1 Subida de rango Señores Confirmar Y vamos a ver Subida de rango Éxito Éxito Perro Buenísima Subimos de rango A Neuer Buenísima Perro Tenemos a Neuer A nivel Sería entonces GRL 64 O a cuánto sería 64 no Porque tiene 93 más 1 94 Aquí aprenden matemáticas Con Fluky Señores Próximamente estaremos A cuánto me falta subir Ok Ahí tenemos ese nivel Entonces A Zidane Y a Pelé Podemos subirle No pero es que Pelé Ya está muy alto Ahorita lo que ando buscando Es Este Defensas Pero no sé cuál voy a poner Así que Bueno hasta aquí el video Gente gracias por ver Y nos vemos en una próxima Transmisión Síganme para más contenido Voy a estar subiendo Sobre Fútbol Sobre FC Mobile Y sobre FC de Consola también Pues gracias por el apoyo Y nos vemos en una próxima Transmisión Gente Besos Ahí en el Cuando no les pega el sol Se despide Fluky Alvarado